personas, sí, porque es que bajaron a Joguelmena uno decía, se dejaba a Joguelmena la única sería en este caso de traer un volante más es que también esté pensando en que todavía se puede ir uno porque es que siempre hablan de la salida de Cariaco, cierto, porque se va uno y trae otro, listo, y aparte que tiene que ser colombiano, además tiene que ser colombiano, tú traes un delantero tiene que ser colombiano, hoy porque a Anduesa no le inscriben pero va a estar ahí, no lo ha encontrado equipo y va a cobrar el contrato cuando esa va a vivir en Barranquilla ahora la otra es que salgan de Cariaco y de Genanduesa pero Sergio, no han salido de Cariaco nunca Cariaco no sale del Junior porque nadie tiene para pagarlo de Cariaco ese es el gran problema, usted cree que Millonario no quiera Cariaco, usted cree que Santa Fe no quisiera Cariaco, usted no cree que en la América quisiera Cariaco, pero págale lo que le paga Junior, ese es el gran problema del hombre el gran problema del hombre que en su momento le renovó y bueno, Juan Cruz Real a tres años, que no es lo mismo y Juan Cruz Real responsable ahí en ese tema de la renovación pero el equipo con esas dos contrataciones básicamente está llegando ya a los 30 jugadores hay que averiguar hay que averiguar señores, si de pronto los humos que dimos esa vez de Gilmar y de Rovira puedan agarrar vuelo Rovira que era Universidad Católica ¿verdad? pero Gilmar es de Santa Fe marca, marca, marca de primera línea de Santa Fe no, sí él pertenece a Santa Fe independiente de Santa Fe que, ah bueno y él esta semana tiene que jugar compromiso internacional también también, pero porque entonces imagínate entonces de repente aparece que contrataron enamorado no es ni el de primera línea ni el central ni el delantero ah pero hay que hay que estar pendiente a ver qué es lo que quiere el técnico ese nombre Rovira también era el candado ahí dando vuelta Rovira hace ratico también Rovira tuvo una una muy buena época con Nacional a mí me gustaba mucho como después después pasó el Tolima ahí regular pero pero ese es un buen jugador no sé ahora en su actualidad hoy hoy no la conozco mucho no, yo tampoco desconozco más él bajó un poquito el nivel en Nacional no, él en Nacional le fue bien a Rovira después cuando pasó el Tolima sí vi que flaqueó actualmente está en Católica 11 partidos nada más ha jugado desde Febrero me parece que ha jugado pocos partidos hay equipo oyente habla de deportes hay equipo ok hay equipo 306-60-77-85 para mí no yo hice el ejercicio que vamos a hablar que fútbol y esto que lo otro para mí el ejercicio hoy sobre el papel sobre la planilla de Héctor Fabio para llenar el equipo con titular y suplentes para mí no está a mí para mí no está a mí me parece que si hay equipo solamente que faltan dos piezas porque es que decir que no hay equipo ya es muy extremista Juan muy extremista lo que pasa es que después no quiero hacerte esa pregunta cuando pasen los ayayays ah no por eso yo digo hoy nominalmente no por eso yo digo y hago énfasis en cuanto a cantidad hay jugadores para disputar el torneo y por lo menos cumplir el primer objetivo que es clasificar a los ocho cantidad nominalmente hay hay que ya sea el gusto de uno eso es algo completamente diferente pero en cuanto tú agarras ya este equipo señor tú eres hoy delegado presidente tú agarras este listado de equipo y dices vamos para el baile ya con estos pero busco un central pero ya entonces no vas para el baile con eso papá pero dos de treinta pero hace falta algo para por eso si hoy se acaba el periodo si hoy se acaba el periodo digo sí vamos para el baile vas para el baile con este equipo Holman usted va para el baile con este equipo independientemente de los dos sí sí o sea no lo condicione no lo condicione usted me condicionó a mí voy a ir al extremo de las necesidades el delantero lo único que me hace falta un delantero más si me ponen luego no hay más nada esto busco un delantero más y con un delantero más sí dos muy poquitos dos delanteros muy poquitos ¿sabe por qué lo digo? dos muy poquitos porque a mí nominalmente por ejemplo incluso León por ejemplo para mí significaba poco o nada también ya por ejemplo la anécdota León para mí Berrío tampoco es es un mal jugador pero creo que le falta mucho claro no pero hablando de anécdota el que el que no fue tan anécdota fue Gamero que dijo hoy en Wynn ya le digo lo que dijo que por acá lo puso nuestro colega a veces cuando me piden una hoja de vida no pongo a Junior porque fueron solo dos meses sí pero porque se ofenden porque se diga eso no 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 yo no me ofendo simplemente que me pareció yo siento que la época de Gamero la época de Gamero aquí en Barranquilla se marcó un trauma en serio en serio se puede se puede yo comparto Juan yo comparto pero no lo decía por nada malo solo que ahora que usted decía que lo de León me parece una que lo de León ya rinden aquí no ayer hicieron un tremendo ejercicio ustedes allá rinden no es lo mismo está claro que no es lo mismo a mí me parece que si hay equipo yo no voy a ir al extremismo de decir que no hay a mí me parece que hay equipo dice Fabricio Romano Juan Cuadrado se va de la Juventus como agente libre la decisión entre el club y el jugador van a partir caminos hay muchos clubes interesados en firmar a Cuadrado esperando la mejor opción Estados Unidos y Arabia se dice Cuadrado en USA entra súper bien lo que pasa es que está mayorcito para lo que contratan en USA para Arabia será el destino ser compañero de Mateus no sé Cuadrado en el Inter Miami pega pero demasiado aparte con Jala gente y todo y siendo jugando de Busquets ya jugaría con Cristiano digo Cuadrado al Junior que haga una estación pequeña ahí en Miami ayer 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 Serpa el de Millonarios dijo que iba por Falcao que iba que mira que económicamente pueden ir a traerlo y yo digo si vendieron cuatro a Cortés y se metieron tres con la copa ya tiene siete tienen con siete puedes pagarle un año a Falcao de sueldo aquí en Colombia el tema es si Falcao vaya a querer aguantarse un tráfico de la séptima la autopista norte Falcao me entiendes te digo que andan en helicóptero a mi me encantaría para el fútbol colombiano que venga Falcao millonario sería espectacular nosotros con Juanfer y que empiezan a venir los otros buenísimo chéverísimo y la gente vuelva a los estadios también que James vuelva al fútbol colombiano James que vuelva al fútbol porque James todavía no va a jugar la Kingsley o bueno un partido tengo entendido que era que iba a jugar un partido oiga yo tengo una duda cómo va el tema de eso de boletas del partido oficial de Sebastián Viera no sé es la otra semana es el 8 sí señor el 8 bueno hoy por lo menos Junior está haciendo la promoción de la camiseta oficial de ese partido una camiseta edición especial tiene el rostro de Viera en la parte de adelante varios rostros hay que acompañarlo aquí lo estoy viendo sí señor hay como un kit también kit edición Viera hay que acompañarlo hay que acompañarlo Sebastián claro por supuesto allá vamos a estar la culpa la tuvo Gamero por traer a los jugadores yo también creo que aquí la culpa fue Gamero trayendo a Jonathan a Lewis a Jonathan Avila que se parece a Mario Yepes y yo la barba será la constante de David Valanta tú no viste el man jugó vino acá y el tipo pero Avila venía de Alianza no era claro pero él había ido bien en Alianza claro dímelo King un fuerte abrazo para dímelo King conectado aquí en YouTube dímelo 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 la constante de Gamero siempre ha sido esa ese perfil de jugadores lo que pasa es que ese perfil de jugadores no en todos lados caen se adapta y aquí en Barranquilla con lo complejo que es la cara de jartera de Avila era una era impresionante a Luis Ángel tú veías a ese muchacho en el entrenamiento de ganado y se le notaba dentro del campo la flojera hasta como hablaba en serio en serio en serio Jonathan Estrada también tipo vino me acuerdo que Estrada Estrada le había hecho había eliminado con Tolima Junior en 2015 en Copa Sudamericana o sea él venía o sea había tenido unos semestres buenos y creo que había sido Estrada que le marcó el Metropolitano Junior y aquí no rindió tampoco mal 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 es que ayer lo decíamos con Luis Ángel el único de todos esos que trajo Gamero que terminó rindiendo después fue Leo Pico si Sebastián Hernández él no vino ahí también ese combo Sebastián Hernández no vino ahí Torqueñones Carrascal Carrascal era toda la filita de los manejadores terrible 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 un momento complicado esa es una imagen que queda para la historia esa imagen quedará para la historia aparte que Aponzá se estrenó en la Copa Libertadores con un gol todos estos manes vienen y hacen unos golazos en la Copa Libertadores y no aparecen más acaso John Biafara nos hizo también un golazo en Copa Libertadores con Junior que bailó como la marimonda y todo por Mapalé pero por lo menos ese tema de Aponzá y de Cuesta venían a ser los goleadores de Perú el Berni Cuesta claro sí señor venían a ser con los goleadores del fútbol peruano entonces ustedes en qué quedan con cuántos jugadores 2, 3, 1 en todos los casos uno solo uno y es su delantero 2 defensa y delantero 2 defensa y delantero o sea no el volante de primera línea con lo que hay tiene mijo Luis Ángel Ortiz me quedo con 3 central volante y delantero si se pueden 3 que sean 3 verdad mi hermano yo también yo también digo para mí no hay equipo para mí no hay equipo para mí no hay 3 más